Aníso A la vez tú y yo, procurando el gusto a tiempo, vuelo sin error Al arde consciente y a contra el reloj, una corte a sangre fría de perfecto amor A la vez tú y yo, los bebidos simultáneos en la habitación Mi destello luminoso a tiempo en tu exposición Arribando al gusto a tiempo, llegando al amor A la vez tú y yo, procurando el gusto a tiempo, vuelo sin error Mi destello luminoso a tiempo en tu exposición Arribando al gusto a tiempo, a la vez tú y yo A la vez tú y yo, para amarnos Esta vez, quiero amarte con el tiempo a mi favor La razón no me ha servido, llevando el timón Sin que haya ningún retraso, ni regura en la ocasión A la vez tú y yo, los bebidos simultáneos llegando al amor Mi destello luminoso a tiempo en tu exposición Arribando al gusto a tiempo, llegando al amor A la vez tú y yo A la vez tú y yo, los bebidos simultáneos llegando al amor Mi destello luminoso a tiempo en tu exposición Arribando al gusto a tiempo, llegando al amor A la vez tú y yo, llegando al amor A la vez tú y yo, a la vez tú y yo, a la vez tú y yo A la vez tú y yo, los bebidos simultáneos llegando al amor Acordes ejecutados de perfecto amor A la vez tú y yo, a la vez tú y yo, a la vez tú y yo A la vez tú y yo, a la vez tú y yo, emociones al mismo instante Que llegando al amor Uh, extasiados de amor A la vez tú y yo Arribando al gusto a tiempo, llegando al amor Ahora, tú y yo Arribando al gusto a tiempo, llegando al amor Arribando al gusto a tiempo, llegando al amor